Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estés bien. En este video vamos a discutir por qué es tan difícil de hablar en otro idioma. Vamos a hablar de mis consejos y algunas técnicas que pueden usar para mejorar sus habilidades en inglés. Primero que nada, ¿por qué es tan difícil de hablar en otro idioma? Yo diría que la razón número una por la que no podemos hablar en inglés es una falta de práctica. Cuando apenas empezamos a aprender otro idioma, aprendemos a leer, escribir, escuchamos también, pero casi nunca hablamos. No practicamos suficiente la conversación en ese idioma, aunque esa es la parte más importante para nosotros. Queremos poder hablar, ¿verdad? Pero sin hablar nunca vamos a aprender. Es como aprender a nadar solo leyendo un libro sobre la natación. La razón número dos, y esto va hacia el número uno también, es que tenemos miedo a cometer errores. Tenemos que entender que aprender un idioma es una cosa, es un trabajo tiempo completo y es una cosa súper difícil y vamos a cometer un montón de errores. Esto es difícil, es más fácil decirlo, pero tenemos que no tener este miedo y tenemos que alistarnos y tenemos que dejar de pensar que la gente nos esté juzgando. Puede que sí te esté juzgando, pero vos sos la persona que está aprendiendo y estás mejorando en ese idioma. Hay que tratar de hablar libremente y sin ese miedo y sabiendo, teniendo en mente que sí vas a cometer un montón de errores, que es totalmente normal. La razón número tres es una falta de vocabulario. Esto al inicio sí es difícil, porque antes de poder decir la palabra, sí tienes que aprenderla. Obviamente sí vas a tener que practicar, vas a tener que leer, vas a tener que hacer fichas o tarjetas sobre las palabras de vocabulario. También siempre decirte esas palabras en voz alta. Una aplicación que me encanta para el aprendizaje de vocabulario se llama Anki. Uno tiene que aprender a usar la aplicación. Quizá haga un video sobre esta aplicación, porque yo la he usado mucho para otros idiomas y para otros temas y sí me ha ayudado un montón. Esta app te da las palabras con cierto espacio entre cada palabra para que vos aprendas mejor. Vas a ver muchas repeticiones de la misma palabra y sí ayuda, sí ayuda un montón. Es una aplicación que uno se usa a largo plazo también para que la palabra se te quede pegada en la mente. Número cuatro es la pronunciación. Es algo que nos cuesta un montón en inglés y para mí me cuesta en español aún. Con la pronunciación es un tema difícil porque uno tiene que obsesionarse con cómo se pronuncian las palabras, pero tampoco se puede dejar que eso sea un obstáculo para que hable. ¿Me explico? Así que tienes que practicar cómo se pronuncian las palabras y tratar de copiar exactamente cómo las personas de habla inglesa las dicen, pero tampoco dejar que eso te pare al momento de hablar. Hablar libremente, pero sí enfocarse en la pronunciación y siempre tratar de mejorar. Y de último, tenemos que pensar en este idioma. Entonces, si estás aprendiendo inglés, tienes que tratar, al inicio va a ser súper difícil, pero tratar de pensar en inglés. Si estás pensando en ir a la tienda, tengo que pensar. Voy a ir a la tienda. Voy a ir a la tienda. Voy a comprarme una manzana. Voy a comprarme. Voy a comprar una apple. Ese tipo de cosas. Tienes que estar haciendo eso todo el tiempo, todos los días, 24-7, tratando de pensar en ese idioma. ¿Cuáles son mis consejos para mejorar? Primero que nada, tienes que practicar regularmente. Todos los días tienes que estar practicando en ese idioma. Usa tus fichas para aprender vocabulario. Practica con la gramática. Hay un montón de recursos para esto en internet. Si sea solo 10 minutos al día, eso tiene que ser todos los días. Tienes que hacerlo regularmente. Y también pensar en el idioma, como acabamos de decir, y practicar hablando en ese idioma. Eso es lo más difícil. ¿Cómo puedo practicar hablando en inglés? Busca una pareja de conversación. Si tienes a un amigo, a un primo, a alguien del internet que quiera también aprender ese idioma, habla con esa persona. Usa WhatsApp. Usa Discord. Usa Reddit si tienes que. Escribir si te ayuda. Leer si te ayuda un montón. Hablar también te ayuda. Busca una persona con la que puedes practicar. Te va a hacer la vida mucho, mucho, mucho más fácil. Y vas a tener más repeticiones de ese idioma. Como dijimos antes, no tengas miedo a cometer errores. Más bien, busca oportunidades para cometer errores. Porque cuando estás cometiendo un error, vos sabes que estás en esa zona donde estás realmente aprendiendo. Si nunca estás cometiendo errores, no te estás esforzando lo suficientemente para mejorarte. Entonces, busca esas oportunidades. No tengas miedo. Más bien, vas a aprender mucho más cuando cometes errores. Trata de expandir tu vocabulario. Si tienes alguna manera de decir algo y hay otra manera de decirlo, trata de aprender esa manera. A veces nos quedamos con lo que es más cómodo para nosotros. Pero si buscamos otras maneras de decir las cosas, vamos a ir haciendo más conexiones en nuestra mente que antes no teníamos. Eso no significa que en el momento de hablar tengas que usar esa manera, pero saberlo sí es importante. Te va a hacer muchas más conexiones en tu cerebro. Te lo juro. Eso me ha pasado en español. Y vas a ver que hay estructuras gramaticales del idioma que te van a ayudar en otras ocasiones. De nuevo, la pronunciación. Obsesionate con la pronunciación. Para esto, te recomiendo usar youglish.com. Ahí puedes ver palabras en situaciones cotidianas por los angloparlantes o por los hablantes de ese idioma que estás tratando de aprender. Y puedes ver esas palabras y cómo se pronuncian dentro de una oración. Práctica eso. Obsesionate con la pronunciación. Te vas a agradecer en cinco años cuando tienes una muy buena pronunciación mejor que la de tus compañeros. Y de último, pensar en inglés. Como dijimos, cada día, todos los días, 24-7. Pensar en el inglés. Practicar diciéndote las cosas en inglés. Si sea en tu mente o si sea en voz alta, hay que pensar en inglés. Trata de hacerlo lo más que puedas. De verdad, te va a ayudar un montón. Ok. He hablado mucho sobre practicar en voz alta. Pues, ¿cómo podemos hacer eso? Número uno, habla contigo mismo. Habla en el espejo. Habla a la pared. Cuando estás en la cama, solito, solita. Habla con vos mismo. Yo lo hice muchísimo. Yo todavía lo hago en español. Y te ayuda un montón a tener esas repeticiones. Y sin miedo también, porque nadie te va a juzgar. Tal vez vos te juzgas a vos mismo, pero eso es mejor que otra persona te juzgue. ¿Verdad? Habla con vos mismo. Graba tu voz. Vas a ver que eso te da miedo. A mí, al inicio de hacer estos videos hace unos años, yo tuve miedo de hablar en español frente a una cámara. Todavía estoy nervioso cuando estoy hablando con una cámara. Que la gente me esté juzgando, que esté cometiendo un montón de errores. Y fijo, sí. He cometido como 100 errores durante este video. Pero grabate. Si te grabas, todos los días vas a ir haciéndote más y más cómodo. Y vas a ver que eso es como hablar con otra persona. Y te quita un poco el miedo de hablar y de cometer errores. Y puedes ver que cometer errores está bien. Además, más repeticiones. ¿Verdad? Tener más repeticiones haciendo eso. Algo que me gusta también son las aplicaciones de intercambio de idiomas. Hay un montón ahora que puedes encontrar en línea. Si haces una búsqueda de Google, vas a encontrar un montón. Hello Talk. Muchas aplicaciones de intercambio donde vos puedes hablar con gente que a lo mejor quiera aprender español. Y vos puedes practicar tu inglés. Si pensas que es necesario, puedes buscar clubes de conversación o tomar clases de inglés también. Eso sí te ayuda. Hácelo. Nada más que tenés que hacer las repeticiones vos mismo también. No vas a aprender todo lo que tenés que aprender en una clase o en un club de conversación. Hay que hacer las repeticiones. Pero estos son recursos disponibles. Especialmente si tenés la plata para pagarlo. Puede ser algo más estructurado para que aprendas mejor el inglés. Y algo súper importante también es tratar de imitar a los nativos. Esto es lo que estaba diciendo. Obsesionarte con la pronunciación. Cuando escuchas a una persona que te habla inglés decir una cosa como, no sé. I fixed my car yesterday. Trata de imitar. I fixed my car yesterday. I fixed my car yesterday. Arreglé mi carro ayer. Try to imitate that person. Trata de imitar a esa persona. Eso es lo que hacen los niños. Sin ni siquiera pensar en lo que están haciendo. No más escuchan. I tried to fix my car yesterday. Y dicen, I tried to fix my car yesterday. Y fijo cometen el error de pronunciación. Y tampoco saben qué están diciendo. Pero a veces, aun si no sabes qué estás diciendo, repetir la palabra e imitar como la persona la dijo, te ayuda un montón. Vas a ver. Vas a ver estos patrones. Y con todas estas prácticas y todos estos recursos que ahora tenés, todos los días pensando en inglés, digo, todos los días practicando en inglés, diciendo las cosas, pensando, imitando. Vas a ver que dentro de cuatro semanas vas a ir mejorando un montón, 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 montón. Lo más, más, más importante es que tenés que ponerte cómodo con estar incómodo. Y esa es como una regla de la vida, ¿verdad? Eso no es solo para el aprendizaje de un idioma. Es ponerte en esa situación, esa zona donde realmente estás aprendiendo. Y a veces duele. A veces esa es la zona incómoda en la que no queremos estar. Pero es la zona que más te va a ayudar a mejorarte como persona y también a aprender inglés. Espero que estas ideas y estos consejos, aunque son muy desorganizados, espero que les hayan ayudado un poquito. Si quieren más práctica o más ideas o algo específico con una de estas ideas, por favor, me lo dejas en los comentarios. Estoy súper, súper, súper agradecido por todos ustedes. Es una locura para mí ahora decir que tengo 43,000 personas en YouTube que me están siguiendo. Y me alegro un montón que mis consejos les hayan ayudado un poquito. Todos los días estoy poniendo shorts con frases que pueden usar en inglés. Como una vez, dos veces al mes estoy haciendo estos videos largos. Para ayudarles con algunos conceptos, consejos, con, no sé, cosas que a mí me parecen divertidas. Y ojalá que para ustedes también. So, muchísimas gracias por estar acá. Espero que les ayude un poquito. Si tienen preguntas, me las dejan en los comentarios. Y espero que tengan un día absolutamente increíble. Practica mucho el inglés y vas a ver, te vas a mejorar mucho, mucho, mucho y muy rápido. Tengas un buen día. Pura vida.